El tema de las cautivas El tema de los clientes del siglo XIX Donde no hay protagonistas masculinos Todo el mito se basa en dos cartas En el binario histórico se determina Que las cautivas arrebatadas En la ciudad de Corrientes En el mes de julio de 1865 Fueron cinco No lo sé exactamente, dicen que había una más Dejar la existencia de otras cautivas A mí me pareció horroroso Del periodo del cautiverio en sí también Se conoce muy poco Diría yo que es del periodo Que menos se conoce Dos de las cautivas Fueron llevadas al cautiverio Con sus hijos pequeños Siguieron cautivas hasta su muerte Fueron llevadas al cautiverio en sí también